La bolsa de cereales de Buenos Aires elevó su proyección para la producción de trigo debido a los buenos rindes registrados en el sur bonaerense. Según los técnicos, la cosecha del cereal sería de 15 millones de toneladas, un 90% mayor que la de la campaña anterior. Al momento se lleva recolectado el 84,4% de las 4.430.000 hectáreas implantadas, con un rendimiento promedio de 3.280.000 hectáreas. La bolsa también estimó que la producción de soja será de 47 millones de toneladas, un 15% menos que en el ciclo 2009-2010, debido a la reducción que se espera en los rindes ante la escasez de lluvias. A la fecha se lleva cubierto un 92% de las 18.500.000 hectáreas estimadas para el cultivo. La superficie aún pendiente se concentra mayoritariamente en el NOA y en el NEA. Al respecto, la entidad destacó que las lluvias de los últimos días en ambas regiones garantizan el cumplimiento de la siembra. En cuanto a los lotes implantados, destacó que en la zona núcleo norte y sur presentan una buena evolución a pesar del retraso en su condición vegetativa. Esta situación se agravaría en la periferia de la zona núcleo, donde las lluvias de los últimos días no lograron revertir el ajustado balance hídrico. Además, la entidad fijó en 20.350.000 toneladas su primera estimación para la campaña de maíz. Sin embargo, aclaró que esta proyección podría sufrir recortes las próximas semanas si continúan deteriorándose el estado de los lotes ubicados en la zona núcleo y su periferia. El progreso intersemanal de 2,1 puntos porcentuales permitió elevar el avance de siembra nacional al 91,2% de las 3.150.000 hectáreas previstas. Finalmente, la bolsa remarcó que se lleva recolectado el 3,4% del área girasolera nacional, acumulando un volumen superior a las 100.000 toneladas. Si bien las trillas no logran generalizarse en el norte argentino por reiteradas lluvias, los técnicos mantuvieron la proyección de producción en 2.700.000 toneladas.